Ya empieza la Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, les estamos acompañando aquí en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago. Nos puede oír también en www.radiusach.cl. Hoy está conmigo en el sonido Marcos Cornes. Gracias por ponernos al aire. Hoy día vamos a hablar de un tema bien de nuestra identidad, bien típico. Nos suena a tema que todos llevamos dentro y es la catástrofe. Sobre todo vamos a pensar en terremotos. Bueno, ayer era un temblor importante que nos dejó un poco asustados. A los que somos más asustadizos nos dejó temblando también un buen rato. Siempre uno está como en este alerta de lo que pueda pasar y preparados. Con este recuerdo colectivo que tenemos de que siempre es posible que ocurra una catástrofe aquí en esta tierra, en Chile. Vamos a estar conversando del libro Discursos desde la Catástrofe. Es un libro de Mauricio Oneto Pavés, nuestro invitado del día de hoy. Vamos a también hoy día sortear este libro que se lanza mañana en el Museo Benjamín Vicuña Maquén. Así que tenemos la primicia hoy día con este libro recién salido del horno. Desde ya los invito a que comiencen a dejarnos los mensajes para participar por el libro. En Twitter y en Facebook nos encuentran como La Hora del Museo. Mauricio es historiador por la Universidad Católica de Chile. Es doctor en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es investigador fondesit y académico en la Universidad Autónoma de Chile. Además, como les decía, es el autor de este libro que revisa los discursos desde la catástrofe. Revisa lo que ha aparecido en prensa, lo que se ha dicho desde el área de la solidaridad y, por supuesto, la urgencia en nuestro país en un periodo que aborda aproximadamente 100 años hasta el terremoto del 2010, que fue la última gran, gran catástrofe que tuvimos. Los voy a dejar con música de Ángel Parra Trío y enseguida empezamos esta entrevista. La Hora del Museo 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 con temas precisos sobre, en el fondo, cada temblor y elegido. Así que ahí con el libro yo busco que sea seductor en ese sentido, que permita integrar a todas las miradas posibles, todos los intereses posibles, y está compuesto de imágenes que también son bastante propositivas de idea. Bueno, hay mucho para hablar, con bastante ironía, sobre todo como parte de la introducción del libro, que ahí pones un discurso que creo que conversemos más adelante, que justamente nos da el pie de entrada de cómo se ha abordado discursivamente la catástrofe, los terremotos en particular en Chile. Pero quería quedarme con esta idea, Mauricio, que tú mencionas del acontecer infausto. En 1906, que es el primer terremoto, la primera catástrofe que tú abordas en este libro. ¿Qué motivos se daban? Porque en 1647 era un castigo divino, con el gran terremoto que se tiene registro y del cual surge este mito del Cristo de Mayo y de la corona que se le cae, y hoy día la procesión. En 1906, ¿cuánto ha cambiado esa visión o sigue similar? Mira, la verdad es que hay una fuente, no me acuerdo en qué parte, creo que al final del texto, que es bien bonita, porque parece un almirante que hace conexiones estelares con la atmósfera, con ciertas nociones como más allá de lo científico, y entonces él ve que estaba nublado, que se dieron condiciones atmosféricas para que ocurriera. Y eso fue repudiado transversalmente, no en la época. Entonces, claro, ¿por qué? Porque éramos un país secular, en el fondo un país que no podía pensar ya en el castigo divino, un país que estaba a puertas de cumplir su primer centenario. Entonces, se produjeron cosas bastante interesantes. O sea, hay un tema de, por ejemplo, hay temas en 1906 que hoy día me da risa, pero cuando pasó el 2010 del terremoto, se hablaba, por ejemplo, de los saqueos, como los saqueos como algo inédito en la historia de Chile. Pero es mentira, o sea, hay imágenes que los saqueos han funcionado siempre, han sido siempre algo particular de todas partes del mundo, tampoco hay que crear una exclusividad. Y los fusilamientos en 1906 eran tremendos. Entonces, cuando uno ve las imágenes de 2010, hay fotos que no pusimos porque eran muy... No, no quedaba bien. Las editoras bien pudieron comprender eso, o me hicieron comprender, porque yo la iba a poner, hay que decirlo, para provocar más. Pero hay imágenes muy fuertes apuntando, ¿no? Y hay un tipo muerto, eso se encuentra en internet. Es como, ¿cómo se llama? Ley... La ley, una palabra como la ley marcial, ¿no? Claro. Y la ley, y todas esas leyes... Todo vale. Exacto, todo vale. Y esa misma imagen, una imagen de un militar apuntando el 2010 a otro, son fuertes, no es que sean continuidades, sino que hay algo que generamos un escenario que permite que las cosas se entiendan así. Entonces, yo creo que el problema ha sido, o sea, el problema esencial de las catástrofes en Chile está en el hecho de que no se ha hecho nunca un duelo. Un duelo de cada catástrofe, no se ha hecho, no se ha trabajado eso. ¿Por qué? Porque no hay una... El duelo es el que permite un desarrollo crítico, una perspectiva crítica sobre lo que hemos sido. Y por ende, no hemos establecido eso, y por ende, no tenemos una memoria feliz. O sea, la historia de Chile no es una historia feliz, no hay nada, salvo la Copa América, ¿no? Es como le hemos hablado esto, pero... Eso es lo único. Pero no hay una historia feliz. Hay una historia de catástrofes. Y eso ha sido, en parte, porque yo creo que no se ha hecho ese duelo con las catástrofes. Y es más, existen muy pocas referencias físicas, ¿no? Memoriales. El memorial del 2010 en Concepción es una referencia, pero podemos contar 10 máximo a lo largo de la historia, ¿no? El Cristo de Mayo, un par de animitas y listo, ¿no? Entonces, no hay lugares de memoria tampoco, ¿no? Entonces, hay un círculo que no se rompe. Bueno, hay mucho que reflexionar respecto a las catástrofes. Quiero que sigamos hablando más de los puntos que indaga tu investigación. Te voy a invitar a escuchar música, Mauricio. Ustedes, amigos, les recuerdo que pueden participar por el libro Discursos desde la Catástrofe, de nuestro invitado de hoy, Mauricio Neto, una publicación de Acto Editorial y que se va a estar lanzando mañana en el Museo Benjamín Vicuña Maquena. Los dejo con la música, hacemos la pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Les invitamos a escuchar Chile Urbano, un programa dedicado a difundir fonogramas e información de la música popular urbana cultivada en Chile. Este programa es transmitido los martes y jueves a las 22 horas y los domingos a las 12 horas. Chile Urbano es producido y conducido por Álvaro Menantó. Les invitamos a sintonizar el programa Panorama Musical, un espacio de conversación y audiciones dedicado a los músicos populares que dan vida a las diferentes escenas musicales locales. Este programa se transmite los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 20 horas. Panorama Musical, es un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl Todas las voces, todos los espacios, en tu radio pública. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl Ay, 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 corazón, mi latido ya no canta, ay, 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 demoró demasiado tu arancánea. Ya ves, no quedan ni esos paisajes sobre la pared, quizás lo habrías alcanzado así, apurarás tu andar, mi amor. Siguió las huellas del viento, cordilleras y desiertos, caminó pa' estar lejos. Ay, 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 corazón, tu amor es una araucaria. Ay, 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 demoró y la vida no me alcanza. Ay, 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 corazón, mi latido ya no canta. Ay, 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 demoró demasiado tu araucánea. Ay, 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 como una araucaria creció tu amor y no sé qué responderle. Ay, ay, como una araucaria se demoró y no hay ni agua pa' ofrecerle. Ay, 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 como una araucaria creció tu amor y no sé qué responderle. Ay, 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 como una araucaria se demoró y no hay ni agua pa' ofrecerle. Ay, ay, araucaria, tarde vienes. Ya no tengo que ofrecerte, ay, araucaria, tarde vienes. Estamos de regreso esta mañana conversando sobre el libro Discursos desde la Catástrofe de Mauricio Neto. Una publicación de Acto Editores se va a estar lanzando mañana en el Museo Benjamín Vicuña Maquina. ¿A qué hora, Mauricio? A las 7 de la tarde tenemos esta presentación. Hay dos, un sociólogo, Luis Campos, de la Universidad de Chile, y Bárbara Silva, historiadora de la Universidad Católica, que presentan este libro con dos miradas. Un libro que, hay que decir, que creo que se construye desde la ciencia social. Es decir, por eso que me interesaba un poco un contraste entre ambas disciplinas, en este caso. Ahora bien, se ofrece cóctel, así que por favor, tratemos de llenar la sala. Y va a haber la venta del libro a un precio bastante interesante, no me acuerdo cuál, y no puedo decirlo, creo, es feo, pero así que... Bueno, y una conversación buenísima con estos presentadores, además de tu presencia, Mauricio, para conversar de lo que veníamos hablando hoy día, ¿no? Un libro, además, que yo creo que, más allá de contarnos cómo se abordaba, es muy propicio para tenerlo presente. En el fondo, a mí lo que me interesa con el libro es eso, como que generar una discusión importante respecto a ciertos temas, al contenido de estos discursos, ¿no? Y ahí es donde quizás se generan ronchas, porque ahí yo me meto a analizar el tema de lo que es esta idea de unidad, ¿no? Esta idea de solidaridad, esta idea de pueblo sufrido, ¿no? Que yo, obviamente, dudo, porque si fuéramos tan solidarios, no seríamos tan desiguales, ¿no? Y, es decir, hay ciertas contradicciones entre el discurso y la práctica que, al menos, yo lo analizo en términos discursivos, en este libro, porque, en el fondo, siempre en la catástrofe somos todos chilenos, y estamos todos unidos en el dolor. Pero pasa la catástrofe, pasa su urgencia, y, finalmente, no somos unidos y no somos solidarios, ni a nivel, ni el Estado solidario, ni nosotros como ciudadanos lo somos. Y tenemos brechas muy enormes que se notan y quedan reflejadas también en nuestras prácticas, ¿no? En nuestra forma de construir el propio espacio. Bueno, hay varios puntos que yo quiero que abordemos en más profundidad que están planteados aquí en tu libro. Yo mencionaba hace un ratito la introducción, que parte con parte de un discurso del subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2011, ¿no? Que él dice que fue un año muy positivo para la imagen de Chile el 2010, ya que mostramos al mundo que no había quedado tanto la embarrada después de uno de los terremotos más grandes que se ha tenido registro en el mundo. O sea, no solo dice eso, dice, vamos a citar para... Dice, en el fondo, que desde la tragedia, pero también desde la solidaridad y la unidad, que nos caracteriza a Chile sin tala con fuerza en el mundo, ¿no? Y eso es interesante porque finalmente hay un, como se observa, una manipulación. El ministro de Relaciones Exteriores en este tiempo era Alfredo Moreno, que hoy día es ministro del Desarrollo Social. Es decir, estamos hablando de personajes que están dentro de la vida pública, ¿no? Con bastante poder también, ¿no? Y que tienen un mismo discurso. Ahora bien, yo no quiero ser injusto con nadie y por eso mismo de inmediato me cruzo la vereda, cito a Lagos, al presidente Lagos, cito... Y como que voy mostrando que tanto derecha, izquierda, hay un mismo discurso que se cree, ¿no? En torno a la catástrofe. En dictadura, en democracia. Es decir, es violento darse cuenta de eso también, ¿no? Que en 1928 escuchamos el mismo discurso que decía Pinochet o se decía en el año 70. Es decir, hay una transversalidad en torno a la noción, a la comprensión de la catástrofe, lo cual está guiado, direccionado desde un discurso de la élite en su conjunto. Y la élite, estamos claros que son los mismos políticos, las mismas familias. Es decir, no es contra ellos solamente, también es para romper un poco ese paternalismo nosotros como ciudadanos de no cuestionar estas cosas. Y yo sé que cuestionar la solidaridad en este país es algo tremendo y obviamente puedo quedar yo como un antinacionalista y esas cosas. El país de la Teletón, no se puede decir que no somos solidarios. Exacto. Entre otras cosas. Bueno, hay uno, el primer capítulo que aborda comunicar la catástrofe. ¿Cómo se habla de esto? Porque yo pienso que los discursos de los políticos, lo que viene después, es según lo que toman de la prensa, ¿no? O sea, quienes primero empiezan a hacer discursos son los medios de comunicación. Exacto. Y finalmente se citan entre ellos. Bueno, ahora bien, hay que decir las cosas como son también. En Chile, el 90% de los medios son parte de dos grupos, Copesa y el Mercurio. Claro, entonces hay que decir las cosas como son. Por tanto, el discurso se reproduce muy fácilmente en las regiones, en todo Chile. La forma de comunicar la catástrofe es interesante, ahora bien, porque siempre para todos estos terremotos, que son nuestros colegios, es donde nos agarramos para la reflexión, siempre es la mayor catástrofe ocurría casi en el mundo y en la historia de Chile. Entonces, también es como nosotros mismos nos engañamos, ¿no? Es como comparamos el terremoto, o sea, en el 85 se decía que nunca se había visto así un terremoto de esta amplitud, ¿no? Que era una bomba atómica casi. Cuando sabemos que el de Valdivia en 1960 fue mucho más grande. Es decir, hay un juego retórico en base a que, y hay una amplificación de los hechos, que desde la prensa funciona para, en el fondo, ir promoviendo también, ir tirando esta cuña de que, bueno, somos un pueblo que resiste, ¿no? Un pueblo que sufre, que resiste, y que al final es reaccionario ante eso. Hay una portada aquí que es de la segunda. Yo no me acordaba, a pesar de que recuerdo muy claramente el terremoto en 1985, pero yo nunca pensé ni siquiera que había muerto gente. A lo mejor era muy inocente, niña muy pequeña. Y este portada de la segunda dice, van 124 muertos y 1903 heridos. Siempre buscando eso también siento, ¿no? Como si murió o no murió gente, si resistió o no resistió la construcción. Sí, es un... O sea, yo creo que ahora bien, hay que, este tipo de portada o este tipo de informaciones siempre hay que ponerla en tela de juicio. ¿Por qué? Porque al principio igual, en el 2010 se pensaba que había 700 muertos, y con el pasar de los días va cambiando esto. Lo que sí es impresionante es esta búsqueda de mostrar la destrucción. Y luego, curiosamente, fácilmente pasar a, por ejemplo, a algo que se analiza en el texto, ¿no? A una idealización de la geografía, como decir, bueno, igual, aún así esto es hermoso, ¿no? Y hay testimonios, que eso es muy interesante, enviados especiales a la zona, ¿no? Por ejemplo, a Chillán o a Valdivia, comentando que la destrucción es máxima, pero aún así Chile no deja de ser hermoso, de tener esta excepcionalidad geográfica. Entonces, hay constantemente, ese juego discursivo, yo, claro, me tocó verificarlo incluso desde el siglo XVI, pero es notable como hay una suerte de continuidad, una utilización de estas visiones, que en el fondo también, quizá, quizá, hay que decirlo, es lo que nos ha dado sentido para entender, y a todos, este tipo de hechos que sin duda son violentos, sin duda no es fácil convivir con ellos, pero que eso no quiere decir que nosotros seamos algo más por ello, o seamos capaces de crear nuestra propia esencia como Chile. O sea, eso yo no lo creo, no creo en esa identidad así única, ¿no? Eso habla de inmediato de usos políticos, habla de usos de la memoria, y eso hay que dejarlo en claro. Justamente sobre eso, bueno, después de hacer esta investigación, ya nos has ido mencionando a lo largo de esta conversación, pero, ¿cuáles son esos usos que se le ha dado a la catástrofe? Decir que somos fantásticos por resistir estas catástrofes, pero, ¿cómo al final se le saca provecho a la catástrofe? La verdad es que yo creo que aquí tengo una posición clara, porque este es un libro que también le puse ensayo introductorio a la primera parte, en parte para decir, bueno, también soy ciudadano, y quiero expresarme un poco con eso. Y yo creo que hago una lectura de cómo, yo digo, la élite aprovecha la catástrofe, desde un punto de vista de que coincide que ha impuesto desde la catástrofe una forma de ordenamiento social y político a la sociedad chilena, en los distintos épocas, ¿no? A la sociedad chilena. Ha impuesto la noción de orden, de fuerza. Ha impuesto políticas muy importantes respecto a endeudamiento. O sea, nosotros muchas veces, o sea, las sociedades fueron pagando endeudamientos, ¿no? Se ha impuesto, según yo creo, como ha quedado demostrado, es que se ha impuesto también un modelo liberal, o sea, de endeudarse muy potente respecto a las catástrofes, y se han generado puntos de quiebre de relevancia en ciertas políticas. Por ejemplo, aquí nombramos que el FUT, famoso FUT del 1985, ¿no? Que en parte se habló en algún momento por todas las reformas, qué sé yo. Eso se crea en el momento posterior al terremoto, porque en el fondo estaban, en la dictadura, estaban los liberales, los Chicago Boys y los proteccionistas, ¿no? Entonces pasa el terremoto y no había cómo salir, ¿no? Porque Chile no tenía los medios internos, ¿no? Un desarrollo industrial, qué sé yo. Y qué es lo que pasa, que ahí ganan los Chicago Boys, luego del terremoto, imponen ciertas medidas como el FUT, y imponen estas privatizaciones para recuperarse. Es decir, estos terremotos también han sido utilizados constantemente por esta élite de ahí, por los distintos partidos políticos, para instaurar, sobre todo, también, no sé, obtener beneficios concretos, ¿no? Concretos de... Y también, algo que es importante, imponer una visión de mundo, que eso es súper importante, una visión de mundo. Porque esta forma de comprender la catástrofe, finalmente, hace que las cosas no cambien, que se mantenga el mismo statu quo, las mismas jerarquizaciones. Es decir, no cambia. ¿Por qué? Porque nos engañamos pensando que somos todos chilenos, que todos vivimos el mismo sufrimiento cuando no es verdad. En Chile, el que sufre la catástrofe es la gente más vulnerable en términos económicos. La gente pobre, la gente que no puede reaccionar, no es la gente rica. Entonces, yo creo que eso hay que comenzar a rebatirlo, o al menos discutirlo. Tampoco creo que hay bueno y malo. Estoy tratando de complejizar eso con este libro. Así es, ¿no? Siempre afecta al mismo grupo. Lo demás sería una excepción. Nos va quedando poco tiempo, pero quería también conversar de qué conclusión sacas, con qué visión te quedas respecto a culpar. Porque siempre también es parte de lo que se dice, que la culpa es de que no somos previsores, que no está bien construido. Porque, bueno, va cambiando. Yo mencionaba este terremoto de hace 400 años, que fue castigo divino. Somos todos culpables. Yo parto de esa base. Yo creo que yo me echo la culpa, soy el primero, o sea, como ciudadano. Yo creo que, en parte, somos todos culpables. No tenemos un Estado fuerte, que piense temas sociales, sino que privatiza muchas de las respuestas a la catástrofe. No se quiera ser responsable el Estado. Entendemos al Estado como algo que es muy lejano y no nuestro, ¿no? Como ciudadano. No le exigimos, por tanto, no le exigimos a nuestros políticos. Y los políticos... Entonces, se mantiene como un círculo en ese sentido. También le echo la culpa a los intelectuales. O sea, de alguna manera, yo sé, la Mistral, Neruda, han idealizado esta tierra de Chile. Maremoto, el texto de Neruda, sale en 1961, luego del terremoto. Pero son idealizaciones constantes de la tierra. No hay un ejercicio crítico. Es decir, yo creo que, en las distintas escalas de la sociedad cultural, política y económica, no hemos sido capaces de instaurar un diálogo concreto, mirándonos al ojo, de poder, no sé, reflexionar sobre ciertos tópicos. Y seguimos bajo políticas poco claras. Y sobre todo, siendo un pueblo reaccionario. Si reaccionamos a la catástrofe, o sea, Punitaki, ayer que sufre este suerte de sismo, terremoto fuerte, nos acordamos de Punitaki, ayer que existía, ¿no? Y no sabemos cómo se construye, y no sabemos muchas cosas que... O sea, los planes reguladores, en Chile recién están apareciendo, y pensamos el territorio siempre como bajo una misma política, que también es un gran error. Yo creo que cada lugar debería tener su propio plan regulador y su propia forma de construcción. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, lo que pasa con el incendio de Valparaíso, en donde la gente volvió a construir en el mismo lugar. La pregunta es verdad. ¿Tiene una idea de arraigo, de memoria? Sí, eso se comprende. El problema está, es que el Estado es el que les pasa el dinero, nuevamente, para que construyan el mismo lugar. Como ciudadano, yo me planteo preguntas con respecto a eso, porque digo, bueno, si va a pasar lo mismo, ¿por qué mi dinero también...? O sea, hay un tema como... Echarle plata a un saco roto. Estamos, en el fondo, por eso digo, somos todos, y yo creo que lo más importante es educación y comenzar a leernos, a comenzar a entender la historia de Chile fuera de estos personajes. Yo creo que la catástrofe es un tema esencial que cruza la historia de Chile, que nos permite hacer una lectura desde otro ángulo de ella, y tenemos que ser capaces de salir de la batalla de Maipú, de salir de Bernardo Higgins, salir de esa historia que, no solamente favorece aún más a una élite, sino que no nos responde a las preguntas de sociedad que tenemos hoy. O sea, hay que atreverse, y yo llamo a eso, a la gente a exigir, a salir de estas historias secretas que no sirven para nada, finalmente, y realmente a plantearse con seriedad ciertos temas que me parecen importantes. Bueno, ahí la importancia de la historia y de libros como el tuyo, Mauricio, porque es bien bueno hacer memoria de lo que ha ido pasando, cómo se ha ido cubriendo, qué ha dicho la prensa, cuál ha sido la respuesta de las autoridades, qué ha pasado con el ámbito solidario, y que, como bien conversábamos, siempre sirve para ostentar esta supuesta solidaridad que, al parecer, no es tal tampoco. Así que, para cuestionarse mucho y, sobre todo, para que alguna vez no nos deje, no caiga de sorpresa un terremoto, una catástrofe aquí en nuestro país. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Vamos a extender un poquito más el concurso. Hay muchas personas participando en Twitter y en Facebook. Agradezco a quienes, además, nos envían material histórico. Fíjate, te lo voy a estar... Que retuiteen, que retuiteen. Te lo voy a mostrar y a compartir lo que nos mandan. Mauricio, bueno, y vamos a dejar unos minutitos más porque hay varias personas ahí que están terminando de participar por tu libro. Y no tienes alguna pregunta, de repente, puede ser. No, felicitaciones, más que preguntas. Preguntas, felicitaciones. Y, como te digo, te envían, además, material sobre estas catástrofes. Invitación para ir al lanzamiento. Sí, quiero invitarlos mañana nuevamente, entonces, al lanzamiento, que es a las 19 horas en el Museo Benjamín Vicuña Maquena, cerquita ahí de la Plaza Italia. Vicuña Maquena 94, si no me equivoco. Quiero invitarlos a esta, me atrevo a decir, una suerte de celebración ciudadana, ¿por qué no? A tratar de apoyar, quizás, este tipo de actividades que, de repente, a uno le dan susto, pero que, en el fondo, una de las cosas simbólicas que quisimos hacerlo en el Museo Benjamín Vicuña Maquena es que es un museo que refleja, no sé, o que es representativo de un pensamiento también espacial, como de Flo Fuel, este personaje, este historiador también, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, me gustaría que, bueno, compraran o lograran tener acceso al libro para también ayudar a esta comprensión de la catástrofe, una comprensión que, que en este libro queda reflejada de distintas maneras, de distintas escalas, siendo una de ellas, incluso hasta, yo me meto con las publicidades del 2010 para analizar, ¿no? Cómo el neoliberalismo se apropia, ¿no? De... ¡Qué increíble! Se apropia de nuestras propias concepciones, ¿no? Entonces, todas las empresas empiezan, páginas enteras de la prensa, páginas enteras, es notable, empiezan a promocionar sus productos desde los discursos, ¿no? Que nosotros hemos creído durante siglos, ¿no? Entonces, también lo invito como que, a tratar de, de que juntos como ciudadanos, podamos entender estas catástrofes y la cara visible ciertamente son los terremotos. Bueno, Dios nos salve de una próxima catástrofe. Mauricio, te quiero agradecer mucho por haber venido a compartir con nosotros los detalles de tu libro que acaba de salir del horno y que se va a estar lanzando mañana, y como bien nos decías, en el Museo Enjamín Vicuñema quien están todos invitados a asistir. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con música y nos volvemos a encontrar como siempre mañana desde las 11. Enjamín Vicuñema 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 Gracias por ver el video 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 Esto fue La Hora del Museo Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz Te esperan de lunes a viernes a las 11 horas Con nuevos capítulos de nuestra historia